Hola ustedes, ¿quién era de lado derecho? Ya de lado, coloca fotos Yo era de lado izquierdo Abre tu mente Toma la foto Bueno, ya de lado Pon tu mano arriba Espíritu el máximo ¿Listo? 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 Revoluciones Jejeje Jesús C.A.C. ¿Listo? 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 Hola, Nani Estoy en la cámara de tu estrada ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo? 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 Este mundo hay que ser feliz Sentándose en la realidad Y la verdad hay que disfrutar Como tú de fiesta Vida tu vida y ser feliz No pienses en el que dirá Prefiero que la gente te rando No me gustará Pues solo te invitará No me gustará ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Ana, no importa! ¡Donde eres hoy, yo soy yo! ¡El chucky yo, me gustaría! ¿Puedes volver a hacer? ¡Voy a la música! ¡No puedes volver a hacer! 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 Esa felicidad A mí me gusta el cosplay Es algo freaky, lo sé Y bueno, buen fan service Me vuelve a enloquecer A mí me gusta el cosplay Olero con mis tambien Sueño con viejas superando Como un cerrante A mí me gusta el cosplay Y como un cerrante Porque se la viene más sano Que quieras conocer No me gusta el cosplay Yo soy ya mejor cosplay No me gusta el cosplay No me gusta el cosplay Por el amor me gusta el cosplay NoÍ noadora Yo soy ya mejor el cosplay barril de la luna Espero algunas noches sólo tiempo arrivera No tuve como el cosplay Y todo lo que haré Tomó un poco estas canciones Porque amo athlete Conuciones. Jejeje Jesús. Sensei. Se borró. Y bienvenen. La amistad y el amor siempre indicaron y también lo harán. A las literas de muñejo desaparecieron ya, pero por mí no tengo que poder. El amor de tu corazón 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 Este tierra se transformará Para eso es lo que nos pasará Amén Tu corazón La águia Y el amor Son verdad Y nada más que el primer foco de tu ciudad O sea, el nuevo era todo así Está como mañana Y nada más que el primer día Ya te gusta A ver, una cámara A ver, una cámara Hace tiempo En tu mirada Inocencia te da ver Eres la misma Sé que el recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes Lograrás Ser tan un alfín total Y poniendo jardines Infinitos por la eternidad Ya una maría respuesta Ya nadie romperá Los lejos lazos de nuestra amistad Y con tu vida Y con tu vida Y el arco iris Soy el reflejo Y el amor por ese corazón Y con tu vida Con tu vida El mundo El mundo Él espera Ser que mañana Va a cambiar Ese desierto Sezacrontera Para la isla Ser que vos Seré Amén Tu corazón Con la magia y el amor, son verdad Una esperanza de nacerás Tomando la gracia será difícil Sigue teniendo fe y esperamos en que tus sueños cumplirás, en que tu alma se transformará, una luz que vive en ti nacerá, un hombre, un corazón, una magia y el amor son verdad. Voluciones. Jejeje Jesús. C.A.C. 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 Con fuerza de amor, yo a toda clase de pejistas para Tu espíritu de lucha, descubrirás que la fuerza de tu corazón A un gran sol, yo no te guiará, aunque no me ayudará Es que a los talentos que he perdido se están Revoluciones, jejeje Jesús, se hace Yendo siempre, si no se sabe, solo vas de ti lo mejor Nadie te detendrá, ya sabes mi piel, solo quieres tirarme Me cuantas y sigue aquí en tus calles, luchas para ganar Pero te diré, que solo estás, vamos todos tras de ti Seguiremos juntos adelante, hundidos con un gran mar En el campo del juego mostraremos, ser mejor Aunque haya dificultades, tus sueños serán realidad Sin duda, sin duda, lo vamos a ganar ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 Funciones... ...jejeje Jesus... ...shirt уг haul... ...tsntntntntntntntntntntnt Pdflrmm P Ce 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 E Senki, estás aquí para tumbar, para vencer a las semillas del mal Senki, con tu valor, héroes sin igual Combate sin descanso a las semillas del mal Tú eres Senki, Senki, tu fuerza siempre está aquí Se siente tu gran bote, eres el guerrero guardián Roja Senki, Senki, tú eres nuestro canto Y triunfarás siempre contra el mal Revolucionas, Jesús, Sensei ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bringís a la puerta! ¡Bringís a la puerta! ¡Bringís a la puerta! ¡Aplausos! ¡Tenemos, Señor, por favor! ¡A la libertad! ¡Ya nos quedamos! Un abrazo. 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 ¡Gracias! 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 Se hace ¡Gracias! 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 ¡Fritney, frikis! ¡Fritney, frikis! ¡Olé, ore, ore, ore! ¡Fritney, frikis! ¡Olé, ore, ore, ore! ¡Fritney, frikis! ¡Olé, ore, ore, ore! ¡Fritney! Yo soy un frikis que no se pierde ni una convención. Y mirando un cosplay me puede producir gran emoción. Y puede ser que un día yo también me haga alguno. Y puede ser que gane yo hasta un primer lugar ¡Sería una vez! ¡Fritney, frikis! Y me cedo memoria la serie de dragball ¡Yo soy un friki! ¡Friki soy! ¡Y tengo un enemiga que es bien! ¡Friki, friki, friki! ¡Friki, friki! ¡Friki, friki! Con mis amigos, que iba a ser mi performance popular Sería genial, a todos los ninjas de Naruto Y el ZZT, será el escenario ideal, para brincar Friki, Friki soy, tengo coleccionados a todos los Pokémon Yo soy un Friki, Friki soy, y tengo unos amigos que son Friki, Friki, desnascuado Con mis orejas de gato, me iré a la convención No importa lo que me digas, no soy el normal, soy feliz Si me critican, será porque les causo admiración Disfrazamiento, trayendo a uno en una nueva emoción Ya no verás, porque es tan imposible y no posible Ya no verás, que de fantasía en realidad, tú vivirás Friki, Friki soy, si tú me quieres mal, te anotaré en mi menor Yo soy un Friki, Friki soy, tendré un vuelo de cartas con un Friki, 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 desnascuado Yo soy un Friki, Friki soy, cantando un karaoke, ganaré el anime rock Yo soy un Friki, Friki soy, y tengo unos amigos que son Friki, Friki, del Vocaloid La vida es sin reflejo, como una serie animal En donde solo tú, no eres el héroe, o el villano de tu propia historia Vive cada minuto el Max, dejando la vergüenza y los temores atrás Y si algo te gusta demasiado, y eso te convierte en un Friki No debes de disfrutar Otaku, 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 Otaku El monstruo es un maravilloso, no es un arte, como la lequilía Es difícil, pero yo loco, pero es perfecto, no es perfecto Para no pagar, un parecido asombroso La ley de la equivalencia de intercambios dice Que cuando haces algo, que realmente te gusta Solo puedes conseguir, felicidades Uniones, jejeje, Jesús, C.C. ¡Gracias! 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 El cielo azul, el cielo azul, que tal, jure a un golpe de estropejil. Como yo volcán quisiera ahogar el Dios. Te grite un gran glacia, pero podrás venir cerca la dragón. ¡Gracias! 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 No importa lo que suceda siempre, el ánimo va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Y grande mi corazón, siente emoción, haré una querida. ¡Gracias! ¡Gracias! No pienses nada suave, thiaya. Fuerza y tu corazón... ¡Gracias! 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 Obluciones. jejejeje jesus sensei jesus Sure I only see you I want you I want you out here I want you I want you I want you myää I spot you it so So I want you to it please I want you to that Please I want you Thank you I want you Y yo estaré pensando en ti